Estimados amigos, Ricardo Silva nuevamente aquí con un tutorial de Cinema 4D y hoy voy a hablar acerca de lo que son los objetos paramétricos y los objetos poligonales. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es un objeto paramétrico y un objeto poligonal? Para ello voy a ir aquí a esta parte donde creo los objetos y voy a crear un cubo. Este cubo que ustedes están viendo es un objeto paramétrico. Se le llama paramétrico simplemente porque cuando uno lo selecciona aquí en la lista de objetos, aquí abajo en la ventana de los atributos nos aparece unos parámetros. Estos parámetros nos ayudan a editar o mejor dicho modificar a nuestro objeto, ya sea el tamaño en X, en lo alto y en lo profundo. Podemos ajustar ese tipo de cosas. También podemos agregarle ciertos divisiones o segmentos en los diferentes ejes por medio de estos parámetros. De igual manera podemos agregarle un canto o redondez de los bordes. Ese canto lo podemos ajustar de igual manera aquí en los parámetros. Esta sería la máxima cantidad de atributos o de cambios que uno puede hacerle a este cubo que es paramétrico. Claro está, este cubo que es paramétrico en este instante puede ser también poligonal. La manera como se convierte este cubo a poligonal es presionando este botón que se encuentra aquí a mano izquierda en este ícono que son dos esferas con dos flechas. Así que al seleccionarlo, nuestro cubo, primero que todo aquí en la lista, cambió su ícono de lo que era el paramétrico a un ícono de polígono. De igual manera aquí en los atributos, los atributos ahora cambian. Tan pronto selecciono cubo, lo único que tengo ahora son tres pestañas básico, coordenadas y font. Font siendo las propiedades básicas del material que se le va a aplicar. Así que ya todos los parámetros de segmentos, tamaño, etcétera han desaparecido. Pero ¿por qué se le llama poligonal? Por la simple razón que ahora estas herramientas que encontramos aquí a mano izquierda son activas y son funcionales. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta de los puntos, podemos ver aquí en nuestro interfaz de que si yo muevo el ratón encima de donde se encuentran los puntos de este objeto poligonal, puedo seleccionar uno de ellos y en efecto moverlo. Por eso es que es editable. Un objeto poligonal se puede editar hasta el detalle mínimo, en este caso un punto. De igual manera, este ícono que se encuentra aquí en la mitad es para los segmentos o aristas. Eso significa que puedo seleccionar una de estas aristas y de igual manera moverla y editar mi objeto. De igual manera, ahora con las caras de los polígonos puedo seleccionar cualquier cara y en efecto crear mi edición. Un objeto poligonal es muy útil especialmente cuando usted quiere hacer algún tipo de objetos que no son posibles lograr por medio de los objetos paramétricos que son los más básicos. En ese caso, cubo, esfera, cono, cilindro, pirámide, discos, etc. Si usted por ejemplo quiere crear un objeto como por ejemplo la cara de un ser humano, por medio de estos objetos paramétricos nunca lo va a lograr, mientras que con un objeto poligonal lo lograría a la perfección. Por supuesto, el modelaje de una cara tomaría bastante tiempo y diferentes técnicas de cómo manipular las caras, las aristas, los puntos, etc. Voy a crear aquí un archivo nuevo. La otra diferencia entre un objeto paramétrico y poligonal es que, por ejemplo, en el cubo, en este caso paramétrico, y si creamos de igual manera el canto, como lo hicimos hace un rato, en caso de que nosotros estemos muy cerca de este objeto paramétrico, pero antes de hacer el renderizado, voy a poner un suelo para poder ver el fondo y ver que en mi renderizado tenemos aquí estas líneas que se nota la carencia o la falta de resolución de polígonos, en este caso. Si este fuera un cubo que ya estuviera en el editado de polígonos, no podríamos agregar resolución tan fácil como lo podemos hacer en un objeto paramétrico. En este caso, si nos acercamos de esta manera a un cubo, a la esquina de un cubo, vemos que nuestra subdivisión del canto es de 5. En este caso podemos incrementar esa resolución y ustedes pueden ver interactivamente en el interfaz de que ahora existen muchas facetas, muchas pequeñas polígonos que ahora forman esa curva y si renderizamos, vamos a obtener un objeto de mayor calidad. Por supuesto, si usted tiene bastantes objetos paramétricos y le agrega ese tipo de subdivisión en todos los aspectos del objeto, es muy posible que el renderizado se tarde un montón de tiempo. Por eso es importante saber qué objetos y qué partes del objeto van a estar cerca de la cámara en los cuales vamos a poder ver este tipo de errores. Cuando el objeto está un poco alejado, quizá no necesitamos tanta resolución. Le podemos bajar, digamos, a este tipo de 30 a 20 a 10 y podemos ver que la curva aquí se ve perfectamente bien. Mientras que si lo acercamos, vamos a notar la falta de resolución y claro, en este caso pondríamos un poco más de subdivisión. Para obtener un objeto poligonal, como les comenté hace un momento, presionamos este botón, pero de igual manera existe un atajo del teclado que sería la letra C. La letra C básicamente nos cambia el objeto de paramétrico a poligonal. Es muy importante que si usted va a cambiar un objeto paramétrico a poligonal no le ponga mucha calidad cuando está en el estado original paramétrico, por la simple razón que al convertirlo en poligonal vamos a tener demasiados polígonos, puntos, aristas y caras que tenemos que evitar y eso se convertiría en una pesadilla si usted quiere, por ejemplo, sacar todos estos puntos a la misma vez y hacer algo con ello. Existen otras maneras y otras técnicas de cómo lograr algo suave pero comenzando con un objeto paramétrico de baja calidad. Para ello voy a retroceder un poco hasta que tenga el objeto paramétrico nuevamente. Le voy a cambiar aquí la subdivisión del canto a tres, así tengo menos polígonos y les voy a mostrar una rápida y efectiva manera de cómo suavizar un objeto poligonal. Así que presiono ya sea este icono o la letra C para convertirlo en polígonos y entonces ahora podemos ver que en nuestro objeto está relativamente como en bloques. Si renderizamos va a renderizar bastante brusco, esa esquina no es suave. Pero una manera de cómo lograr algo más suave en un objeto poligonal es utilizando un objeto hipernervs. Llamamos un objeto hipernervs y colocamos nuestro cubo dentro del hipernervs. Aquí podemos ver que ahora nuestro cubo está dentro del hipernervs. Al hacer eso vamos a observar que en nuestro interfase automáticamente esa curva que ahorita hace un momento estaba abrupta ahora se convirtió en algo un poco más suave. La suavidad de este renderizado se puede manipular y controlar utilizando el hipernervs aquí en sus controles, en sus atributos. podemos ver que las subdivisiones que nos muestra en el editor son dos. Eso significa que cada polígono está subdividido dos veces. En otras palabras, un polígono se convierte en ocho polígonos. Pero cuando uno hace el renderizado directamente ya a final, entonces las subdivisiones en el renderizado son tres. O sea que la calidad va a ser mayor que lo que estamos viendo en el editor. Y esto es muy importante utilizar porque en muchas ocasiones usted quiere trabajar con algo que es de baja calidad, como por ejemplo las subdivisiones en el editor que sean sólo una. Vamos a ver nuestro objeto un poco tosco, grueso y no muy suavizado en las esquinas. Pero las subdivisiones en el render lo podemos subir a tres o un poco más. Así que estamos seguros que al hacer el renderizado final, nuestra calidad se va a cuadriplicar. Entonces colocando nuevamente aquí el editor en dos, quiero mostrarles cómo podemos inclusive aquí ir agregándole más calidad a nuestro objeto poligonal y logrando una curva relativamente suave, sin realmente tener los parámetros que originalmente este cubo cuando era un objeto paramétrico los tenía. Ahora siendo un objeto poligonal necesitamos de otras herramientas que nos ayuden a obtener la suavidad que queremos. Bueno espero que este tutorial haya mostrado la diferencia entre un objeto poligonal y un objeto paramétrico. Más adelante voy a tratar de traer tutoriales que muestren cómo crear objetos más interesantes y más profesionales utilizando ya sea los paramétricos o los poligonales o combinándolos. Bueno, entonces hasta pronto.